Tengo el corazón con agujeritos y no me lo puedo curar Se me está muriendo de a poquito, con cada dolor se muere más Si tu corazón tiene agujeritos, juntas lo podemos ayudar Vamos a curarlo con mi miñito, si con mucho amor se sanará Sana, sana el corazón con agujeritos, sana, sana el hoy en la mañana Sana, sana el corazón con agujeritos, sana, sana el corazón con agujeritos Si no sana hoy, sanará mañana Sana, sana el corazón con agujeritos, sana, sana el hoy en la mañana Si no sana hoy, sana la mañana